En esta época, cuando nos referimos a ensaladas, hasta sentimos un poquito de frío. Pero déjenme decirles, chicos y chicas hermosas, que también existen opciones buenísimas de ensaladas calientes, que incluso pueden ser un solo plato contundente para tu almuerzo o cena familiar. Así que hoy te comparto una receta. Lo bueno de esta receta es que ustedes pueden usar cualquier, escuchen bien, cualquier tipo de verdura que ustedes tengan a la mano en su refrigeradora y que vean que ustedes están quedando y no saben cómo usarla. Por ejemplo, en esta ensalada caliente yo voy a usar un pedacito de pollo que tenía y que estoy sazonando con pimienta y sal al gusto. También tengo estas arvejitas precocidas del frutero que me queda acá y lo he puesto acá en esta bandijita. Ustedes pueden elegir la cantidad que quieran. También voy a usar esta cebollita china, que no quería desperdiciarla. Papita blanca zancochada, también deciden la cantidad. Pero igualmente, en la cajita de informaciones les voy a dejar algunas medidas sugeridas. Tengo también cebolla que he cortado así a la pluma, delgadita. Tengo zanahoria que pueden cortarla en cuadraditos, en medias lunas, como quieran. Y tengo este brócoli precocido también del frutero que voy a agregar y ajitos picados. Entonces, ya mismo vamos con la preparación. Y como les digo, este plato, si lo hacen súper contundente con una serie de verduras y las papitas zancochadas, es perfecto con un plato único. Coloquen en una olla de sartén un chorrito de aceite de oliva o aceite vegetal. Y van a añadir el pollo, que como les dije, estaba contundentado con pimienta y tal al gusto. Y vamos a dejar que esto casi cocine a fuego medio, siempre controlando. A mi preparación le agregué un poquito de páprica para darle color, pero no es necesario, es opcional. Y he colocado, abrí acá un huequito de sartén y he colocado ajitos picados, tres dientes de ajos, que voy a dorar y vamos a mezclar todo. Y después de esto, lo que nos toca es agregar todas las verduras que ustedes deseen, todas las que tengan. Si ustedes gustan también las verduras, incluso pueden precocinarlas al vapor y esto es mucho más rápido, ¿no? Aquí pueden agregarle choclito, pimiento, zanahoria, coliflor, zapallito italiano. Lo que ustedes tengan, esos pedacitos que le van quedando a la refrigeradora, son muy útiles en esta preparación. Al final las papas son cocharas picadas en cuadraditos, como luce. Y prueban el sabor, lo rectifican y estará listo para disfrutar esta ensaladita caliente en un 2x3. Aquí simplemente estoy salteando todas las verduras, pues yo ya las tengo precocidas. Y lo último que voy a agregar son las papitas. Vamos a rectificar la sal, el sabor, y estará listo para disfrutar. Es una maravilla. Cápenlo un ratito para que pueda botar su propio cunito. ¿Acaso no les parece increíble tener como opción durante la semana este único plato contundente, una ensaladita caliente con todas las verduras que a ustedes más les gusta o las que tienen a la mano? Atrévanse a preparar esta receta en casa y no se van a arrepentir.